Su casa es un basurero Vean esto, es un nido de ratas No sé si la polka paraguaya se baila así Pero bueno amigos, hice el intento Lo importante es la actitud, obviamente Además los pasitos de cumbia ya como que lo tengo incorporado, viste Me ponen un tema de One Direction y yo tipo ¡Qué otra perra como están! Espero que estés muy bien, porque si vos estás mal, Roberto está mal Mentiroso ¡Callate insensible! Hoy tenemos un episodio de La Rosa de Guadalupe El episodio por lo que tengo entendido salió hace poco Ahí recién sacadito del horno Y recibí demasiados mensajes para que lo comente Así que dije bueno, debe estar interesante estos pipis El capítulo se llama Renata se burla de la casa de Abigail Así que si hay más vueltas, vamos a reaccionarlo Pero antes de empezar, me rompí las palmas, tengo que dejar de pegarme las manos Ya subí mi primer videoblog al segundo canal ¿Por qué tengo esto? Porque bueno, con esto lo grabé, ¿no? Amigo, el micrófono más gigante que la cámara Al fin salí de esta cueva novelera para grabar un video al aire libre Así que Pipi, tenés que ver ese video, eso es épico Dejo el link acá abajo en el primer comentario Y ahora sí, eh, 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 vamos a darle, dale ¿Qué estamos celebrando de que me perdí? Mi mamá dice que vamos a tener un hermanito ¡Es mío! ¡Príncipe! Ah, bueno, 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 se agranda la familia, Pipi Pasamos de ser cuatro a ser cinco Ok, 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 arrancamos con un embarazo, dale Como que últimamente estás viajando mucho, ¿no? Es por trabajo, mi vida La empresa está pasando por un gran momento ¿Es por trabajo, mi vida? La empresa está pasando por un gran momento Osvaldo, para tener la ferretería acá al lado de casa ¿De qué viajes me hablas? De verdad, te admiro muchísimo, eres un man... Mira que tener dos niñas y lanzarte por el tercero ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Amigo, igual hay que tener tres hijos, ¿eh? Yo porque no tengo ni uno, yo no entiendo el esfuerzo Algún día tendré cinco perritos igual Aguante los perros, man Like si tenés un perro ¿Por qué las miradas tensas, viste? Veníamos todos ahí festejando, reviento, recontentos Y de repente ¿Se desconocían como el abuelo Simpson, viste, con el amigo? ¡Píntame la cocina! ¡Obliga! ¡Me daño! ¡Un cerrame en vejera! ¿Estás trajil? ¿Se un regalo? Estas son sus nuevas comadritas ¡Wow! Bueno, para nada de tanto regalo que estamos en Navidad Se juntó Navidad con los rellamados, con todos los cumpleaños ¿Qué onda? Y mira el tremendo aracodíri que tiene pintado ahí en la pared, perro Bastante discreto, ¿no? Para no verlo Buenas tardes ¿Pero qué es esto? ¡Pía mi amor! ¿Todo esto? ¡Pinto ahí el Baby Shower! Traía en un auto cero kilómetro, viste No, para cuando el pibe empieza a cumplir años, viste El primer anito manejando un cero kilómetro ¿Sí te escuchas cuando hablas? ¡Claro! Así es, sí, sí, sí ¿No puede ver cómo saca dónde nos queda? ¡Ay! Esa miradita sospechosa Entre la amiga de ella y el marido Ya todos nos damos una idea, ¿no? ¡Ay, tomen agua! ¡Tomen agua! Muy importante Y estos son los últimos regalos que nos trajeron para el bebé ¡Ay, sí! ¡Madre santa! ¡Pero qué lujo tener esos amigos y familia! ¡Sino de regalos, perro! ¡Y a mí, para mi cumpleaños me regalan un par de medias! Ando con las mismas medias del 2015 todavía Las medias revaliadas Quiero jugar con él, enseñarle a meter goles ¡Ay, tranquilo! Primero hay que enseñarle a caminar Bueno, a ganar Algo se empezaba a mover adentro de las cajas, viste ¡No, re turbio! ¿Qué le regalaban? Ese regalo lo pongo en cuarentena, ¿eh? 911, sí tengo una emergencia ¿Bueno? Madre mía, pero qué lucidez para atender una llamada a esas horas de la madrugada A mí me llegan a llamar a las 3 de la mañana y yo estoy tipo Hola, Auron Ah, no, estaba soñando ¿Qué pasó, mamá? ¿Un accidente? ¿En qué hospital está? Sí, salgo para allá en este momento Uh, Pipi, el marido tuvo un accidente No un accidente, un accidente Ahí con ese, viste, ¿cuá está escrito acá? ¿Pero qué le pasó a mi marido? Mire, señora, se le derramó un café con leche de McDonald's Y tiene que medurar de tercer grado Parece broma, pero es anécdota, Pipi, ¿eh? ¿Julian, qué haces aquí? ¡Escuiva! Familiares del señor Michel Sosa y Rubí Ordóñez Bueno, doctor, no me habla así Se pone la mano atrás ¡Familiares del señor! Bueno, un momento, doctor, relájese Un poco más me hace hacer tres pasos hacia adelante Y tres series de diez flexiones de brazos El impacto del accidente fue muy severo Lamento informarles que el señor Michel y su acompañante, la señora Rubí, han muerto Amigos, pero arrancamos todo re bien De repente se murió ¡Se murió! ¿Su acompañante? No sabía Sabía que esos dos tenían algo Uy, Pipi, o sea, el acompañante de él era la esposa de este chabón Madre santa, qué bajonazo, ¿eh? Es que no puede ser Eres un maldito desgraciado mentiroso ¡Te odio, Michel! ¡Te odio! Y sí, amigos, se pudrió todo O sea, igual el marido no está más, el marido horripio Se fue al cielo, se fue al Sky Así que te envío fuerzas, amiga Mi bebé, ayúdame Mi bebé Ah, claro, Pipi, ¿por qué ella está embarazada? No olvidemos ese dato, amigo Es como que le duele la panza Yo no entiendo, disculpen, ¿eh? Es como que ahora le sucede algo y la mamá tipo ¿Estás bien? ¿Quieres que te haga un té? ¡Señora, vas a darle al hospital! Su bebé no presenta ritmo cardíaco No, 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 doctora, por favor, salmelo, haga algo, por favor Uy, amigo, pero todas malas para la señora Por favor, que me dan ganas de ir y abrazarnos No, 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 no Si pierdo al marido, que ahora pierda al bebé Que bueno, también perdí una amiga, ¿no? Ok, 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 años después Me encanta como con un chasquido de dedo 120 años pasaron, papá Veamos ¡Vamos, Diube! ¿Ya te sientes mejor, abuel? Sí, no te preocupes Solamente fue un mareo Que ya te come Re malhumorada era, ¿viste? Amigo, estás sirviendo un guiso Pero es un guiso de los dioses Y a ver, son las 1 del mediodía Y yo tomando agua Tengo que grabar en otro horario No aprendo más Me dejaron una tarea De hacer una maqueta del medio ambiente Necesito ir a comprar unas láminas a la papelería ¿Me das dinero? No, pero en serio, abu Las fotocopias reaumentaron mal a una banda ¿Sabes cuánto sale cada fotocopia? 100 dólares Le quería re cagar a la abuela, ¿viste? Yo me gasté los últimos pesos en las tortillas Déjame decirte que te quedaron muy buenas las lentejas Ah, sí, te gastaste la plata en esto Encima la cocinaste horrible, abuela No hubieras cocinado nada Y le hubieras dado la plata para las láminas de mi hermana Ya llegué Miren Y ese ventilador Amigo, cayó la mamá con un ventilador industrial Lo chorreó de una metalúrgica, ¿viste? Señora, ¿no había un ventilador más grande? ¿Cómo pasó por la puerta de eso? Lo compré cuando venía del trabajo Solo tiene quemado el enchufe Pero con un cambio de cable va a quedar como nuevo ¿Cómo uno sale del trabajo y termina comprando un ventilador ahí todo chamuscado, viste? Porque, amigo, ese ventilador deja tan enchufe Toca el cable, parte, quedas pegado ¿Quién va a cambiar el cable, según tú? Pues yo Lo necesitamos para el cuarto de las niñas Pues ¿Quién va a cambiar el cable de ventilador? Pues yo, mamá ¿Quién lo va a hacer si no? ¿Qué querés que le llamemos ahora a la exploradora para que venga y cambie el cable? Que lo puedo hacer yo, carajo Un tutorial en YouTube estamos No está bien que sigas trayendo a basura a esta casa Mira nada más el mugrero en el que vivimos Claro, amigo, ya era que me doy cuenta, medio que tiene un montón de cosas ahí atrás, ¿no? Tipo el estilo, acumuladores compulsivos Amigos, tienen que ver los capítulos de esa serie Comenté unos pares, así que se los dejo para acá arriba Según tú, no podemos tirar nada Porque todo es importante, nada es basura, mamá Pero hija, te trajiste al vecino acá, mirá, lo tenemos ahí tomando té Ya parece un hijo más de la casa Se traía un vecino, ¿viste? Empezaba a acumular personas Pues para mí es más importante que mis nietas estudien y tengan lo que necesitan Sí, mamá, tienen razón la abu, eh Bueno, abu, ¿me da plata para las láminas? Ah, la abuela es una rata Sí, ya para las láminas ¡Dale las láminas! Al otro día apareció con una zapatilla, ¿viste? Se fue al Nike Factory Llama, mamá, por favor Bueno, doña, llévese el ventilador, eh Dejó el ventilador ahí gigante encima de la mesa, lleno de polvo Ese ventilador lo prendé Amigos, salió volando las puertas, las ventanas, todos juntos, eh Un huracán hace Doña Carmen No sabía que andaba vendiendo Uy, viene esta rompeperota chumba del barrio Eh, Irma, ¿cómo estás? ¿todo bien? Vení, 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 vá, tómonos más, te vení No la quería, ¿viste? Igual en todos los barrios hay una vieja o viejo chismoso Niégamelo Niégamelo Sí, Paloma Son cosas que mis nietas ya no necesitan Sí, Paloma, pero te pido encarecidamente que no lo toques Porque si no vas a tener que pagar, sí Eh, era re estricta, ¿viste? Acá no es un rompe-paga Acá es un toca-lo paga ¿Cuánto cuesta esta casita de muñecas? Dame 70 Algo es algo 70, amigo, ah, es re barato, eh, ojo, ojo, ojo Igual decir que aclaró que es una casa de muñecas Porque, amigo, yo no le encontraba forma a eso Que parece una casa toda destruida ¿Por qué estás vendiendo las cosas de mis hijas? Porque ya no las necesita Claro, amigo, no son las cosas de ella Sino que son las cosas de las nietas Pintó ahí la feria del marketplace, Pipi Y ahí vino la mamá toda enojada, a ver Nada de lo que está aquí se vende, váyase Ya basta, Aranza La respan todo, perro Pobre señora, se fue ahí cagada del miedo Un poco más que un arma la mamá, ¿viste? No quiero que tomes nada de lo que está en mi casa ¡Son mis cosas! Y yo sabré lo que hago con ellas No quiero que tomes nada de lo que está en mi casa ¡Son mis cosas! No quiero ni que tomes agua Eh, no señora, no exagere, emo ¿Cómo no va a tomar agua? El agua es vida Una gana tomar una Pepsi, perro Y me dijo que es una de las mejores trabajos que ha visto Muchas felicidades, Dulcecito Estoy muy orgullosa de ti Sí, 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 sí Muchas felicidades y todo lo que vos quieras Pero mirá, yo vi más de 200 episodios noveleros Y en las novelas no es buena idea caminar en medio de la calle Hermosa vereda de 3 metros para ir caminando Y eligen caminar por la calle Esto va a terminar mal ¿Qué tal si hacemos un pastel? Bye, cuando llegue a mi mamá se lo damos de sorpresa Ah, le creo que estés venía hablando de pastel en medio de la calle Me ponen nervioso Suban a la vereda, suban a la acera Que hay que poner un cartel que diga caminen por la vereda Esto va a terminar mal Y si no te lo digo, no me crees ¡Vi 900 novelas! ¡Es obvio que iba a pasar eso! Lo que no entiendo es por qué el auto no frenó a tiempo, ¿viste? El auto fue directo al choque Fue a jugar a los bolos Ah, perro, pero la abuela voló cuánto, amigo, 70 metros Yo digo, bueno, se quedó arriba del parabrisa, ¿viste? La veía muy a gusto, un poco más te duerme una cierta y arriba del auto Pero no, güey, que voló como 90 metros ¡Abuelita! 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 ¡Por favor, despierta! ¡Abuelita, abuelita! ¡La lámina, la lámina! Era re pesada Amigo, ¿y el del auto o la del auto no va a bajar a ver qué pasó? Yo me lo imagino agarrando el volante ¡Uh, pardie! Ahora solo estaremos nosotras tres Voy a trabajar horas extras para poder pagar todos los gastos Y bueno, pero escuchame, la abuela... ¿Qué onda con la abuela, eh? No quiero decir la palabra, pero bueno, la abuela sigue viva ¿Cómo que de repente aparecemos en la cocina comiendo? Dame información de la abuela, por favor Ma, no has hablado de lo que pasó hoy No lloraste en el velorio ¿Estás bien? ¡Guau! ¡Hijo, ya hubo un velorio! ¿En qué momento, viste? Atropezó a la abuela Listo, chao, páguenle, sigamos Mi abuelita está muerta por mi culpa No es tu culpa, mi amor Tú solo eres una niña y no podías hacer nada Pero a ver, amigos, yo lo advertí tres veces ¿Por qué vas caminando en medio de la calle Cuando tenés una hermosa vereda de 90 metros? La vereda un poco más cobra vida Y te decía, vení, vení, caminame, caminame Pero no, fuimos por el medio de la calle Miró un auto y la dio vuelta Qué bueno, ¿verdad? Mira, ahí viene Abigail ¡Órale, va! ¿Está muy segura de hablarle? ¡Eh, güey! El del este lo conozco O sea, no es que lo conozca como si fuera mi primo lejano, ¿viste? No, 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 que ya actuó en otro capítulo Por cierto, capitulazo, ¿eh? Te lo dejó por acá arriba ¿Qué onda, Vi? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a estar después de lo de tu abuelita? ¿Qué onda? ¿Con qué? Molesto, ¿eh? Tiraba agua, ¿viste? Era el re mala onda Ey, Pipi, pero qué elegance la de Francia, ¿eh? Van al colegio con camisul y ahí con saquito Yo en mi colegio apenas iba con la cara lavada, amigo A veces me olvidaba de lavarme los dientes ¿Estás loco? ¿Quieres que podamos salir algún día? No puedo, lo siento Tengo que cuidar a mi hermanita y no puedo salir Escúchame, vengo de una tragedia Acaba de fallecer mi abuela ¿Hace cuánto? ¿Hace un día? Y vos que venís, ¿qué querés salir conmigo? ¿Me puedes dejar en paz, por favor? Pues si quieres, puedes ir a tu casa No, no puedes ir a mi casa Mejor así la dejamos Uy, los frenzonearon ¿Qué pasó? ¡Eh, los frenzonearon! ¡Ah, los fren... A ver, amigos Al menos tuvo el tupé Didi, hablándole a la chica que le gusta Ustedes sigan cazando a Medusa como Boba Esponja nomás Vamos ahí Pintó el bajón Pintó el hambre Pintó la hambruna Y cuando abrió la heladera Medio que no podía abrir bien la puerta, ¿no? Hay muchas cosas dentro de la casa Uy, amiga, pero esa feta de jamón Está Patrick, ¿eh? Ya pide entierro esa feta de jamón Está más verde que el pasto, ¿eh? No, 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 querida ¿Qué le estás echando? ¿Te lo vas a comer? ¿Estás segura de comerte ese pasto con jamón? Te puede caer mal, ¿eh? ¿Vas a detonar el baño? Ya llegué, caramelito No, a ver, espérame Déjame ver ese jamón Tal vez con salsa Sepa mejor Amigo, palambre no hay pan duro, ¿eh? Pero a ese jamón en cualquier momento le crecen patas Y se va corriendo de la casa ¡Va a mutar! ¡Abi! ¡Abi, ayúdame! Mira lo que conseguí en una súper oferta Amigo, cae a la mamá ahí con una mesa gigante, ¿viste? ¿Pero de qué va a robar esa mesa, señora? Ya tiene muchas cosas dentro de la casa, momento Ya pasaron dos meses desde la muerte de mi abuelita ¡Tú sigues comprando basura! No es basura Ah, amigo, o sea, ella la compra Yo digo, bueno, se lo encuentra y se lo trae a la casa, ¿viste? Pero no, 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 no ¿Qué? ¿La compra no va? ¿Ya que está, mamá? ¿Me compras el iPhone 9? Son cosas que realmente necesitamos No, mamá Necesitamos comida Y tú sigues trayendo mesas a la casa Mmm, comida Pero hija, mirale el lado bueno Es una mesa Arriba de la mesa podés comer comida Así que la mesa es una buena compra No tiene remedio En serio, no tiene remedio Nunca entenderán los buenos gustos por una mesa No, a mí igual re feo O sea, ella se volvió acumuladora compulsiva Luego de todo lo que sucedió, ¿no? O sea, es un problema solucionario Y no te lo digo porque yo sea profesional en el tema Sino porque comenté capítulos de acumuladores compulsivos Y limpiadores compulsivos Y dicen que eso, sí, es una problemática Tomen un papelito, por favor Y pasan a su lugar Tomen uno y, por favor, se sientan en su lugar Bueno, pero escúchame ¿Qué le está dando ahí, viste? La profesora y repartiendo cosas ¿Qué está repartiendo porro? Yo quiero uno, ¿eh? ¿Qué es esto, el manicomio? Como ya lo saben, se acerca el final del ciclo escolar Van a realizar un trabajo final Y ese va a ser en equipo Ah, tipo, agarraron un papelito Donde van a ver un hombre Van a tener que hacer equipos ¡Qué bajón, perro! Nunca me dieron tantas ganas de ser antisocial como en este momento ¿Quién tiene el número 7? Yo tengo el número 7 Lo que faltaba Que fueras precisamente tú Pero, ¿qué tienes de malo? O sea, es una persona normal como vos Como yo, como todo Como si fueras, no sé, amigo Una mutante Una persona con cabeza de ornitorrinco Bueno, nos reuniremos un día en mi casa Y otro día en la tuya No, en mi casa no se puede Siquiera nos podemos quedar después de la escuela No, 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 en mi casa no se puede, ¿eh? Aparte, mirá que yo vivo re lejos El Uber te va a cobrar re caro, ¿eh? Bueno, pero pará, amiga Vamos al mismo colegio ¿Dónde vivís? Yo vivo re lejos, ¿eh? Allá en Tanzania No puedes ir a mi casa O sea, no, no, no puedes ir a mi casa Prefiero perder calificación Claro, o sea, ella se siente mal Porque no quiere que nadie vaya a la casa Para que vea lo que es su casa Que bueno, tiene un cúmulo de cosas Bastante importantes ahí dentro, ¿no? Tampoco me dejó que la visitara su casa ¿Prefieres seguir rogándole esa rara En lugar de andar conmigo? Vaya respuesta del pibe Te tenés que dar cuenta Que la que vale la pena soy yo Y el chabón tipo Amigo ¿Decí algo? ¿Que me pones nervioso? Toma, Abby Te puse un topper con sopita de fideo Y unas albóndigas que sobraron Pero que Abby Ni que Abby Tomatela No ve que estoy limpiando los pisos Vas a dejar la marca de tus zapatillas Salí de acá Tomatela La re chava, ¿viste? Bueno, madre mía ¿Todo te vas a tocar así el portón? ¿No le querés pegar una patada al portón también? Que me lo vas a... Se me cortó la luz Corté sin toda la luz No sé ni lo que iba a decir Sigamos Ay, ¿no está Abby? No Pero ya no voy a tardar Madre santa Pero como adivinaste la casa ¿Toma todos adivinos acá? ¿Le pusiste un GPS en el cuello a Abby? Es como que yo diga Mmm, quiero ir a la casa de un vape hoy Y el otro día vasito que timbre ¿Me puedes regalar un vaso con agua? Es que tengo sed Bueno Está bien Pero espérame aquí Che, ¿no me puedes dar un vaso de jugo exprimido de naranja natural, por favor? Repretenciosa, ¿viste? No, un vaso con agua Un jugo de naranja exprimido natural Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Alguna vez te han preguntado por qué la rara de Abigail nunca deja que la visiten? Madre mía, la youtuber Madre mía, sacó ahí el celu Vamos a grabar ¿Con qué necesidad, viste? O sea, ¿qué iba a decir? A ver Su casa es un basurero Vean esto Es un nido de ratas Pero eso no se hace, dale Encima que vas a casa ajena Te das el tupé de reírte de la casa de otro, ¿viste? Guacho, recuerden eso No todas las casas son iguales La nuestra podrá ser linda Podrá ser fea Podrá estar ordenada Podrá estar desordenada Pero eso no nos da derecho a reírnos de la casa de otras personas Por más de que sean acumuladores, no va Hay que tener respeto, güey ¿Qué haces aquí? Eres una puerca Cerda Fua, eres una puerca cerda Un poco May la escupe, ¿viste? Un río odio Pero o sea, no es que ella sea la acumuladora O sea, es la madre que tiene ese problema Igual está re maldita, se caiga de risa Ya lo subió en las redes sociales Y que crees Ya todo el mundo vio que eres una puerca asquerosa ¡Ven a parar, Rubius! Ya lo subió en las redes sociales Y ya todo el mundo lo vio Pero pasame el contacto de ese wifi Desde la mente subió el video, ¿viste? Todo esto se va a ir a la basura Uy, se calen todos, se enojó Está empezando a guardar las cosas para tirarlas Agarraba a la hermana y las ponía también, ¿viste? Vos también te vas a la basura ¿Qué estás haciendo, Abigail? Deshaciéndome de todo lo que me avergüenza Tirando toda esta basura Esto no es basura Ah, señora Basura no será Alguien le debe servir eso Pero, güey, te ocupa todo el espacio de la casa Tardo media hora para ir a la heladera Y una hora y media para llegar al baño Hay un video en redes sociales donde se burlan de nosotras La gente siempre habla, hija Yo trabajo todo el día para traer dinero a la casa Y, bueno, sí, señora, la gente habla No me avergüenzo de mi estilo de vida Pero, bueno, se siente feo Señora, busque ayuda profesional, si no Ah, mira, güey Mira nada más Qué barbaridad Parece que viven en un basurero De seguro no se puede ni caminar Se juntaron la chuma del barrio Che, Irma, mira lo que encuentran en el Facebook Vení, 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 vení Ahí en el Facebook, ¿viste? Grupo reclamos del barrio Grupo compra y venta Bueno, una inspectora a la casa A tomar fotos de cómo viven ellas Para, bueno, tomar cartas en el asunto, ¿no? Amigos, estos son muy acumuladores compulsivos Guacho, tienen que ver eso Le muestra la foto, tipo Mirá cómo vivís Mira ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? Señora, pero ya sabe cómo vive ella No la hagas sufrir así Estará en periodo de prueba por tres meses Durante este tiempo va a tener que acudir con una psicóloga de la alcaldía A tomar terapia Y bueno, no, me pareció un poquito lógico Señora, hágalo por sus hijas Y bueno, viva la pepa En tres meses sigue acumulando No entendía nada, ¿viste? Eres una cochina Baña, chula Mira, así te parece Amigo, ¿qué onda? ¿Por qué siempre los colegios de la novela son re malditos, viste? Falta que la tiren ahí de la escalera, ¿no? Amigo, eso pasó en un capítulo Se lo dejo por acá Madre mía, ¿pero cómo van a pegar eso en el pizarrón? Aparte tienen menos diseño que un pájaro Amigo, ese manejo de Photoshop no te lo deseo, ¿eh? ¿Quién hizo esto? Salieron muy bien tu mamá y tu hermana, ¿no crees? Mmm, tengo muchas sospechas sobre Renata Pero no creo ¿Y quién va a ser querida? Fue Renata No sé por qué, pero fue ella, ¿viste? Tampoco sé por qué te odian No es ninguna mentira que tu mamá está loca Y que tú ibas en un vaso ¡Uuu! Le reinicio el Windows Pasamos del Windows 10 al Windows XP Amigo, qué chaca que le dio, ¿eh? No vuelvas a hablar así de mi mamá o de mi hermana ¿Eres una...? ¡Uuu! Amigo, igual que saque le metió Bien acomodado ahí en el cachete Ahí a cuatro dedos Le sonó los mocos al toque Las personas que padecen el trastorno de acumulación compulsiva Tienden a tener dificultad para deshacerse de las cosas materiales Mal, ¿no? Porque, o sea, más que acumular cosas Es decir, voy y me traigo algo Es el desapego a esas cosas, ¿eh? Es no quitarlas de su lugar No es que ella va a buscar una cosa y saca otra de su casa Sino que va y acumula todo Ya llegamos, ma Hola Doña Cande nos convidó poquito, mole Ah, mirá, ya llegaron pero no me di cuenta Pensé que estaba cochino de un fantasma ¿Cómo están? Si no me decías que llegaste, no me enteraba, ¿eh? Bien, bien, ahí la doña deshaciéndose de cosas de la casa Muy bien ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo fue? Espira, espira Espira, espira, espira Vámonos al final Güey, amigo, le di un ataque de ansiedad ¿Qué pensás de todo esto, Rex? Había alquimátal magamia Interesante tu teoría, amigo, ¿eh? Muy interesante Familiares de la paciente Dulce Sosa Sí que tiene mi hija, doctor Bueno, a base de todo esto tuvimos que amputarle el tobillo Oh, cerré confundiendo, operación, ¿viste? A ver, a ver, a ver, a ver qué sucedió Tengo miedo que terminé muy mal esto Los estudios arrojaron que sufrió un ataque de asma Esto por permanecer en un lugar cerrado con polvo y hongos Ah, güey, un ataque de asma Y te lo digo yo, que soy asmático, amigo Es horrible el ataque de asma, perro Es como que no encontrás el aire para respirar Como que alguien te tiene acercado Dada las circunstancias Con base a las circunstancias Decidiré si amerita tener la tutela de las menores Bien, bien, señor Ahí limpiando la casa, por favor, bien Porque más que acumular cosas, también es acumular mugre, ¿no? O sea, acumular polvo y un montón de cosas Tienes que dejar eso limpio para que no sucedan los ataques de asma de nuevo Señora Salas, ha tenido un gran avance Eso la convierte en una madre digna De tener la guardia y custodia de Abigail y Dulce ¡Ah, güey! ¡El pinza grande, perro! ¡Clandestina TR! ¡Clandestina, perreando toda la gata fina! Se re sacaba Bueno, bien pisando acá el episodio de hoy Madre mía, ¿cómo terminé de la garganta, eh? Estoy a menos 10 Recuerden que si quieren ver más episodios noveleros Dejo el link acá abajo en la descripción Y no se olviden de ver el primer video del segundo canal El primer vlog que subo a ese canal También link en el primer comentario o en la descripción Gracias a los miembros de Patreon por patrocinar el canal Por estar siempre ahí al pie del cañón Los quiero mucho, pipis Los amo, adoro Y nada más, familia No se olviden de tomar mucha lechuga Y comer mucha agua Que eso es mucho, muy importante Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!